¡Suscríbete al canal! ¡Izac me adivina! ¡Miren este lanche! ¿Izac sabías que estoy grabando algo? ¡Deja de grabar! Y aquí lo estoy grabando de vida. ¡Izac! ¿Qué esperamos? ¡Hola, Betta! ¡Hola, Betta! Ya se enojó, así que se fue. Entonces se la quedamos yo y aquí. Me robé su canal ahora. Aquí yo decía que... ¡Ya pues, ya dejé de grabar! ¡Ya no!